Hoy en la evolución en FIFA Ultimate Team hablaremos sobre Antoine Griezmann Empezamos en FIFA 12 con una carta de 76 de media Después sacaría un IF de 80 y otro de 84 Marcaría 8 goles e hizo 4 asistencias en 38 partidos Para FIFA 13 subiría un punto a la media, tenía 77 Y luego tuvo un IF de 79 Jugó 35 partidos en los cuales hizo 11 goles y 5 asistencias En FIFA 14 seguía subiendo su media, ahora tenía 80 Luego tuvo un upgrade a 82 Después sacaría IF de 83 y 84 de media Y por último tendría un TOTS de 87 En esta temporada marcó 20 goles y realizó 5 asistencias en 50 partidos En FIFA 15 ahora con su nuevo equipo, el Atlético de Madrid Empezaría con una media de 82 Después tendría un upgrade a 83 Sacaría IF de 84, 85 y 86 Y volvería a tener otro TOTS Ahora con 91 de media En su primera temporada con el Atlético de Madrid Ganaría la Supercopa de España Y estaría en el equipo ideal de la liga Marcaría 25 goles, realizaría 6 asistencias en 53 partidos Para FIFA 16 aumentó un punto a la media, tenía 83 Tuvo un upgrade a 84 y un cambio de posición con la misma media Sacaría IF de 85, 86, 87 y 88 Un man of the match de 89 También un festival de fútbol de 90, 91 y 92 Y por último un TOTS de 95 En esa temporada fue incluido en el equipo ideal de la UEFA De la Champions League, de la Eurocopa y de la Liga Fue máximo goleador y mejor jugador de la Eurocopa Y en 54 partidos marcó 32 goles y realizó 4 asistencias De 83 de media pasó hasta 88 en FIFA 17 Sacó una carta de la Champions con 89 Un IF de 90 y nuevamente un TOTS de 95 Marcó 26 goles y realizó 2 asistencias en 53 partidos En FIFA 18 seguía con 88 de media Sacaría IF de 89 y de 91 Una carta de la Champions de 90 Una carta SBC de 92 Una del Mundial de 95 Un TOTS de 96 Y un Festival de 98 En esa temporada ganó la Copa del Mundo La Europa League Estuvo en el equipo ideal de la Europa League Y fue el mejor jugador de dicho torneo Además fue balón de bronce y bota de plata en el Mundial Marcó 29 goles y dio 15 asistencias en 49 partidos Para FIFA 19 subió la media hasta 89 Misma que la carta nominada al FUTI y nominada al TOTI Tuvo 3 cartas de la Champions 2 con 90 y una con 92 Sacó IF de 91 y 92 Un FUTVERDAY de 93 Un FUTI de 96 y un TOTS de 97 En esa temporada ganó la Supercopa de la UEFA Hizo 21 goles y 6 asistencias en 48 partidos De Madrid a Barcelona En FIFA 20 tenía 89 media Misma que la carta de la Champions Sacó un IF de 90 Un IF MOMENTS y un WANT TO WATCH de 91 Un FUTVERDAY de 92 Y otro TOTS de 96 En 48 partidos hizo 15 goles y 4 asistencias Para FIFA 21 bajaría 2 puntos la media Tenía 87 Luego sacaría IF de 88, 89 y 90 Una carta de la Champions de 89 Y un FUTVAL de 95 En esa temporada ganó la Copa del Rey Y marcó 20 goles Hizo 3 asistencias en 51 partidos De vuelta al Atlético de Madrid en FIFA 22 Tenía 85 de media Sacó un IF de 86 Misma que la carta WANT TO WATCH Cuando estoy grabando este video Ganó la UEFA Nations League Y lleva 8 goles y 3 asistencias en 22 partidos Si quieres más contenido sobre la evolución en FIFA Ultimate Team Te dejo aquí la lista de reproducción Y el último video de esta serie Hasta aquí el video de hoy Si les gustó regalame tu like No se te olvide de suscribirte si no lo estás Y nos vemos en otro video Bye bye ¡Gracias!